Este es muy sencillo y está demostrado Basado en la lógica de la estupidez Vamos convencidos, pateando al de al lado Y así escalonamos a otro nivel La condescendencia es una señora De facha anticuada, de un tono marrón Con gafas oscuras, ausente a la moda Y un burdo sistema, su diseñador Somos conejillos del laboratorio Usamos cuntines para experimentar Con las emociones y estar destinados A jugar el juego de nunca escapar Autoritarismo y frivolidades Seducen al alma siempre que hay poder Y siendo sensibles a las vanidades Le sobran pretextos para aparecer La loca carrera de bienes vacíos Nos llenan el hueco del ego de hoy Mentir cabalmente nos ha convertido En conversadores de rango mayor Enseñorear nuestro mundo ficticio Vendrá ya el momento de reconocer Que aquellos ensueños de lujo y grandeza Nos vienen de sobra, pierden su interés Y ahí cuando muera el último árbol El último río, el último pez Servida la carta, menú de dinero Con potre de orgullo que habrá que comer El último río, el último río, el último río Autoritarismo y frivolidades Seducen al alma siempre que hay poder Y siendo sensibles a las vanidades Le sobran pretextos para aparecer La loca carrera de bienes vacíos Nos llenan el hueco del ego de hoy Mentir cabalmente nos ha convertido En conversadores de rango mayor Por enseñorear nuestro mundo ficticio Vendrá ya el momento de reconocer Que aquellos ensueños de lujo y grandeza Nos vienen de sobra, pierden su interés Y ahí cuando muera el último árbol El último río, el último pez Servida la carta, menú de dinero Con potre de orgullo que habrá que comer Servida la carta, menú de dinero Con potre de orgullo que habrá que comer Servida la carta, menú de dinero Con potre de orgullo que habrá que comer